En este fin de semana se va a desarrollar la Feria Internacional Beca Presidente de la República. En esta oportunidad hemos llegado hasta la Embajada Británica, porque de las más de 100 universidades que se presentan y que van a participar de 51 países diferentes, 15 de ellas son justamente de Gran Bretaña y estamos aquí. Vamos a tener a las mismas universidades a través de sus representantes que van a dar información, van a preinscribir y los postulantes que tienen todos sus requisitos les van a dar también su carta de aceptación, para que puedan con eso postular a la beca Presidente de la República. El evento se va a realizar desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde en la Cámara de Comercio de Lima y las inscripciones lo pueden realizar a través de internet www.pronavec.gov.be o llamarnos gratuitamente a la línea 0800 00018, una línea del Ministerio de Educación que atiende todo lo relacionado a becas. Hay 15 universidades, las muy mejores universidades en el mundo y en el mundo, todas las careers, especialmente en sciences, en ingeniería, en economía, pero también aprender a hablar inglés, que es un resultado doble. Un gran degree de universidad de una gran universidad con inglés hace que todos tienen un pasaporte para obtener trabajos y para progresar y llevar a Perú a la siguiente fase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!